Hola que tal amigos de lo que te comes, el día de hoy traemos este video de las cosas que pasan en el mundo de los alimentos y en los locales pues de alimentos también. En este caso traemos este video, un video extra del día de hoy, donde aparece una persona que se vuelve loco en un Little Caesar. Yo no sé la verdad que pasa en estas pizzerías, que todo el mundo se vuelve loco ahí. Y los últimos lords y ladies han sido en el Little Caesar. Yo pienso que pues las personas ya van desesperadas o van con la expectativa de rápido entrar y salir por una pizza. Y pues bueno, se vuelven locos cuando se las niegan. La verdad yo no sé qué pasa. Este video que se está viralizando es de una persona a la que le niegan el servicio en un Little Caesar por pues lo que todos sabemos en estas temporadas, en estas épocas, que se niega el servicio por no traer cubrebocas. Entonces se lo niegan y esta persona se pone muy, muy, muy agresiva, comienza a ofender a todas las personas que están por ahí, a echarles pleito. Y pues bueno, posteriormente a eso pues los agrede. Al parecer, después de que le negaron el servicio, pues sí se puso el cubrebocas, pero ya había hecho un escándalo y entonces le volvieron a negar el servicio y eso de plano lo volvió loco. Pues como todos sabemos en estas épocas, pues todos estamos un poco tensos por esto que ha sucedido y al parecer cuando te niegan este servicio, ya sea en una pizzería, que por cierto, por alguna razón Little Caesar ha sido la estrella en muchos de estos videos, pues las personas se enloquecen y ha sucedido lo mismo en centros comerciales y en otro tipo de establecimientos. Pero bueno, como les he dicho, esto ya está sucediendo de manera reiterada y pues tratemos de evitarlo un poquito. Para más videos como estos, suscríbete, dale like y comparte y pues te dejamos aquí el video con el audio original. Hasta la próxima. Bye. ¡Ey! 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 ¡Quérmate! ¡Llératelo! ¡Eh! ¡Me la vas a dar tú! ¡Llératelo! ¡Dámela! ¡Dicho que me hagan no te digan nada! ¡Pero pústos me hagan! ¡Dámela! ¡Mete! ¡Dámela! 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 ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh! ¡Llévate la pista ya! ¡No me van a cerrar a que no se hagan las personas! ¡No me van a cerrar a que no se hagan las personas! Págame, no la piste completa, por favor, por favor, güey, yo te ubico, pendejo, no sé quién viste la sacha, y tú para rato, pendejo, vétemela bien, güey, no hay pedo, güey. No sé, porque no la piste, yo me la pido. ¡Pendejo! ¡Esta pendeja, pendeja, pendeja! ¡Me cagaron, me falo, pendejo! Y yo vine a eso, porque... ¡Sale con usted, güey! Porque yo te gusta para otra. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡No hay punta! ¡Llévatelo! 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 Gracias.